Por CESIF y JUPOL, los funcionarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos salido a la calle a protestar por los recortes que estamos teniendo en la sanidad. Nuevamente la crisis se ceba en este caso con los funcionarios y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estamos que la falta de financiación que está teniendo el modelo, los modelos mutualistas están conllevando recortes en los cuadros médicos, se han caído distintos hospitales, está habiendo muchísimas dificultades para conseguir determinadas recetas, determinados procedimientos y sobre todo estamos asistiendo a casos que están siendo especialmente dramáticos como pueden ser enfermos o oncológicos que se encuentran después de muchos años de haber sido atendidos en determinados centros médicos que en estos momentos no pueden acudir a ellos. Nosotros lo que le hemos trasladado al gobierno y no olvidemos que este tema ya está también en el defensor del pueblo es que es necesario dotar financieramente al modelo. Estamos hablando de que más de un millón de personas de manera directa está recibiendo esta asistencia sanitaria y desde luego estos trabajadores que son funcionarios, son nuestros docentes, los trabajadores de nuestra justicia, nuestros carteros, los trabajadores de la Administración General del Estado o la Policía Nacional y la Guardia Civil desde luego se merecen recibir una asistencia sanitaria acorde al servicio que estamos prestando a todos los ciudadanos y el problema es que el gobierno no quiere financiar el modelo. Ya veníamos asistiendo desde hace años a una infrafinanciación de este modelo, pero efectivamente a raíz de la pandemia el gobierno puso más dinero para las comunidades autónomas, para lo que es el régimen general, pero se olvidó nuevamente de las clases pasivas, con lo cual venimos arrastrando un déficit importante a lo largo de estos últimos años y el déficit se ve plasmado en que se recortan médicos, se recortan especialidades, se reducen el acceso que hay en determinadas zonas de España a estos procedimientos sanitarios y desde luego nos encontramos con casos que son muy dramáticos. Depende de las zonas geográficas, pero nos estamos encontrando poblaciones, pues por ejemplo me viene Elda, que en determinadas compañías no tienen ni un solo laboratorio allí para realizar un análisis clínico y se tienen que desplazar, o otros funcionarios que para recibir tratamientos oncológicos pues tienen que realizar decenas y decenas de kilómetros porque en sus localidades no se están prestando esos servicios.